Primera pregunta, ¿qué año fue la mítica charla de primavera entre Jun Bid, Bad Gyal y Zetangana? Que nada, muy guay, ¿no? A vuelta, el último programa fue con Nixie. Con Nixie, sí, sí. Muy guay. Muy chulo, muy chulo. Me cayó increíble, ¿eh? Dios, en plan, para mí me sorprendió mucho su personalidad y tal, la verdad es que… Iba a decir, me inspiró, creo que es una palabra muy fuerte, pero joder, como que me dijo… Y después de la entrevista, estuvimos ahí hablando con él un rato y tal, y la verdad es que, joder… Supermajete, las cosas clarísimas… Sí, 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 adelante y detrás de la cámara un tío estupendo. Increíble, increíble. La verdad que guay. Y hoy aquí, en el mercado, que me parece, o sea, me parece ideaza brutal. Es súper loco, es súper loco. Me parece ideaza brutal, la gente comprando y tal… Y aquí estamos. A lo mejor viene alguien y pregunta, oye, ¿esto qué sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde lo puedo ver, sabes? Total, total. Pues la verdad, muy buena iniciativa de Primavera. Sí. La movida está en los mercados, también hay DJ sets, hay actuaciones… Está guapo. Y de hecho, para la gente que está en Primavera en los mercados y que vaya a estar y tal, podéis pedir unos papelitos, ¿vale? También los juntamos nosotros por ahí. Que los tenemos aquí, que tienen su codiguito y demás, lo tenéis por allí, ¿vale? Y con eso podéis conseguir un 15% de descuento en el abono del Primavera de este año. ¡Uh! Vamos. ¡Eh! ¡Deam! ¡Deam! ¡Ah, bien, bien, bien! Yo lo pillaría. Yo lo pillaría. Yo, vamos. Sí. 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 Si no currásemos en Primavera, pues claro. Claro, claro. Claro, claro. Pero si no, no, viene bien. Viene bastante bien. ¿Qué es eso? Primavera viene a Madrid. Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí también. Claro, claro. En Brasil, en Barcelona, en el foro. Sí. Y ahora también esta edición, pues mitad en Barcelona. Bueno, no mitad, realmente son literalmente el mismo festival. Sí, sí, sí. En Barcelona y en Madrid. Sí, sí. Viene a 620 kilómetros. Por si no lo sabe la gente, 620 kilómetros, BPM, Barcelona para Madrid y tal, todo bien hilado. Hilado, hilado. Aquí estamos en Madrid, bebiendonos nuestra cervecita. Y nada, el programa de… o sea, el programa, coño, que me… el Primavera de Madrid, que viene Baquial y va a estar en Madrid. Solo en Madrid, perdón. Solo en Madrid. Así que ya sabéis, si soy fan de Baquial y queréis ver el Primavera y tal, pues… Podéis ir también, que hay un cartelazo que te cagas. Está muy bien. O sea, que decir, Rosalía, Kendrick, tal. En plan… Tiene una gana de ver a Kendrick. Lo llevo pensando desde… Sí, sí, yo a Rosalía. Claro, yo es… Yo es que la vi en el Weissing. Es que yo no tengo la oportunidad. Pero tengo ganas de festival, Rosalía. Sí, sí, sí. Rayo. Sí, la verdad es que… tremendo. Locura. Que se casa. Damn, es verdad. Locura, ¿eh? Se casa. Siempre que hablamos de algo de actualidad así, de tal, es Rosalía. Es Rosalía, sí, sí, sí. Literal, literal. Que se casa… Que, bueno, a ver, que también te digo… En plan… Te choca en el momento y tal, pero… Sí, pero luego dices… Claro, es lógico, ¿no? Claro, es lógico, ¿sabes? Recomillas. O sea, dentro de lo malo… O sea, no de lo malo, de lo raro, es que… O sea, nosotros… Somos jóvenes. Por edad somos jóvenes y tal, pero tampoco sería raro que… No, hombre, con dinero. Con dinero, que no hay. Yo no me caso por dinero. Si no… Hablando de dinero, si algún patrocinador quiere poner dinero para que nos podamos casar a alguien, pues bueno… Claro, claro, claro. O sea… No, era literal. Muy guay el plancito este de… O sea, llega el primavera, llega la primavera, obviamente. Sí, sí, sí. El plan de mercado, bastante primaveral. Sí, muy primaveral. Bastante cervecita en el mercado, no sé qué, se está bien, sale, se entra… Sí, 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 sí. Guapo, guapo. Y la primavera también te acerca ya también a la época barbacoas, el tomar que hago con los colegas y tal. Y es que el otro día hicimos… Bueno, organizaron nuestros colegas. Puesto. Muy bien. Muy bien organizaron. Muy bien organizaron. Muy bien organizaron. Muy bien organizaron. Parecía un festival, literal. Literal. Una barbacoa, que se arroba a esos chavales que están por ahí, porque un aplausito para esos chavales que solo a la polla. Entonces, organizaron una barbacoa genial. Súper guapa, DJ Sez y de todo. Sí, sí, sí. Y había gente artística allí que tenía proyectos muy chulos. No, no, la verdad que guapo. Y de hecho… Entre ellos. Ya la conocíamos. Sí, ya la conocíamos de antes. Ya habíamos estado. De hecho, estuvimos en el evento que vamos a comentar. Sí. Pero ahí estaban. Ahí estaban nuestros invitados del día de hoy, que son Bruno y Candela de Iniciazone. Venga, primo, ¿vamos ya con la charleta o qué? Va, dale. Hoy estamos de charla con… ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Muy bien. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal habéis pasado esta Semana Santa, las vacaciones y eso? Pues muy bien. De viaje, de fiesta, de trabajo, un poquito de todo, como siempre. Habéis… El otro día, como hemos hablado, estuvimos ahí en la barbacoa y tal. ¿Qué os pareció el evento? ¿La barbacoa? Encantadísimos. O sea, nos encantó. Era un poquito rollito de Iniciazone. Yo no estuve en la barbacoa, tío. La perdí. Pues habrá que hacer otra edición, porque la verdad que fue brutal. Esperamos la invitación especial de todo el equipo de Iniciazone. Que hubo equipo de Iniciazone, que estuvo… Porque hubo también torneo de pádel y demás. Equipo de Iniciazone. Que los tenemos. Que los mandaste bien, que los mandaste bien, caracterizados y todo. Sí, sí, sí. Vinieron con la faldita preparadísima. No, no, súper preparados, súper preparados. Ganaron, ¿eh? Ganaron los partidos. Hostia, ¿verdad que ganaron? Sí, sí. Me he acordado, me he acordado. Marco, ¿dónde está Marco? Te ganaron, ¿eh? Que tú eres muy buena pádel, pero… Que… Nada, para la gente que nos conozca y demás, presentaros un poquito, tanto individualmente como vuestro proyecto. Vale, bueno, pues yo soy Bruno y soy uno de los organizadores de Iniciazone. Y bueno, lo que es el evento surgió un poco con una idea que tuve un poco loca una noche. Y a partir de ahí empezamos a juntar a toda la gente, toda esa gente que está allá al fondo. Y al final salió una locura que, bueno, tú estuviste ahí, a partir de ahí está participando. Pero muy guay, tío, la verdad. Bueno, yo soy Candela, también soy parte de la organización. Y bueno, yo hago un poco de todo en general, me muevo por un montón de ámbitos. Y pues el proyecto este de Iniciazone, somos un grupo de 12 chavales que estudiamos diseño y música. Y decidimos juntarnos pues para cambiar algo y para hacer una movida diferente, tío. Para también generar como oportunidad para la gente que pueda exponer sus movidas. También motivar a los chavales para que hagan cosas y tal. Y pues salió muy, muy bien, la verdad. Estamos con… ¿Y disciplinas artísticas que manejáis y tal? Vale, yo soy de la disciplina de moda, aunque en verdad yo creo que dentro del mundo artístico nos podríamos dedicar un poco a todo, creo. Porque al final se mezcla todo mucho, pero sí, yo estoy estudiando diseño y moda, aún sigo en la carrera, en tercero. Vale. Y nada, la verdad es que de puta madre, tío. La verdad es que muy, muy cómodo. Y bueno, o sea, el equipo somos de diseño gráfico, de moda, de producto, músicos, o sea, hay un poco de todo. Yo soy diseñadora gráfica, también, pues, movidas de música, dirección creativa, todo lo que voy pillando, fotografía, en plan, me gusta como moverme un poquito por todo lo que tiene que ver con la música, que es lo que me gusta. Hay que tocar todo. Total. Pues, o sea, IniciaZone, que es una feria, ¿no? Feria, ¿os gusta el nombre? Sí, bueno. Evento, feria. De hecho, hemos tenido ahí como un momento en el que hemos chocado un poco, porque todavía no teníamos clara qué era IniciaZone, ¿sabes? Porque se ha ido como formando en el tiempo y, bueno, creo que ahora mismo la palabra que más describiría IniciaZone sería como un colectivo. Vale. Sí. Guay, guay, guay. Yo en el evento que estuve, que fue la primera edición que tuviste, que fue la polla. Sí, sí, fue genial. Que fue bastante bien, había muchísima, muchísima, muchísima gente, que había un montón de actividades, un montón de exposiciones y tal. ¿Cómo vivisteis también como ese momento de, desde formarlo vosotros como chavales, no sé qué, a luego que se materialice y que venga tanta gente y que sea un ex? A ver, el proceso ha sido de, literalmente cuando acabó todo, fue como, vamos a volver a quedar para ser amigos. No para ser un equipo de trabajo y dejar de matarnos entre nosotros, porque al fin y al cabo yo que sé, lo organizamos entre 12 personas, era la primera vez que hacíamos algo como tan grande y tal, y pues es complicado. Pero bueno, cuando vimos toda la gente que se presentó allí, bueno, estábamos todos atacados sin saber qué hacer, el aforo, el no sé qué, el no sé cuánto, el desfile fuera tal, pero vamos, encantadísimos. Y todos hemos sacado muchas cosas como para el currículum, para, de trabajos que hemos conseguido allí y tal, y muy contentos, la verdad. Sí, yo creo que lo que más sorprendió, bueno, fueron varias cosas, pero en primer lugar, yo creo que ninguno nos imaginábamos que iba a tener tanta repercusión, que iba a venir tanta gente, fue la verdad que una locura. Y para mí lo más sorprendente también no es solamente que funcionase muy bien respecto a que llegase a mucha gente, sino que realmente hiciese esa función que buscábamos, que era empezar a meternos un poco más en un mundo un poco más profesional. Y la verdad es que después de ahí nos han empezado a salir trabajos tanto a nosotros como a gente que participó. Y la verdad es que ha sido una locura, que ha funcionado, ¿sabes? O sea, que realmente ha tirado. Y de toda la gente que, o sea, que de los que organizáis y eso, os conocéis de que sois colegas, del curro, lo habéis buscado. De la universidad, o sea, todos estudiábamos, estudiábamos en la misma universidad. Bueno, menos Javi, que es de sonido y tal, pero todos los demás somos estudiantes de diseño. Y nos conocemos de que, pues, nos hicimos amigos. Y dijimos, vamos a cambiar algo y hacer algo realmente significativo, ¿sabes? Y IniciaZone, o sea, sí, cosa que sabemos lo que es, colectivo y tal. ¿Cuál era vuestro propósito cuando lo pensasteis y cuando lo evolucionó también? Sí, claro, claro, totalmente. O sea, en un principio empezó con una idea muy básica que era un poco vamos a motivarnos a hacer nosotros mismos cosas, ¿sabes? Y hagarnos esa oportunidad, o sea, éramos mucha gente con muchas ganas de empezar a mostrar su trabajo. Y surgió un poco de la idea de decir, tío, somos muchos, vamos a juntarnos y apoyarnos entre nosotros. Al final eso ha evolucionado ya no solamente apoyarnos a nosotros, sino intentar apoyar a más gente que está en la misma situación y darles esa voz y ese sitio. O sea, IniciaZone como que empezó siendo un evento como tal y ahora, bueno, vamos a aprovechar este momento para comunicarlo. En plan, queremos que sea rollo un colectivo como La Bendición o CTDS o algo así, donde la gente pues pueda impulsar nosotros, el equipo, nuestros proyectos guapísimos y encima hacer el evento. Y el evento pues ocurrirá en algún momento, la segunda edición, estamos como planteando todavía. Pero vamos, que va a ocurrir seguramente. Guapo, guapo. Y luego a nivel de organización, porque claro, o sea, a nosotros nos pasa y somos dos y muchas veces nos pisamos en cosas, no llegamos a X, ahí siendo 12, ¿cómo gestionáis? 12 y encima 12 sin ninguna experiencia, claro. A hostias, la verdad. A ver, ha habido muchos roces, pero al final yo que sé, todos íbamos un poco hacia el mismo punto, sabíamos lo que queríamos sacar de todo eso y pues al final hubo una buena conclusión, ¿sabes? Entonces pues ha sido un lío porque era en el grupo de WhatsApp todos los días mil decisiones que tomar y era como, esto es horrible. ¿Sabes? Pero bueno, al final dio su fruto y estamos contentos con lo que salió. Tenemos como tres grupos de WhatsApp, uno que son como encuestas. Le iba a preguntar, digo, ¿cuántos grupos de WhatsApp hay? No creo que sea uno solo. Encuestas, gráfico, desfile, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno. No, pero aún seguimos, yo creo que aprendiendo cómo gestionarnos. O sea, como que la manera en la que tratamos de gestionarnos y como realmente quisimos hacerlo fue dividiéndolo por modalidades, como realmente cada uno aquí está especializado en algo, pues que se enfocasen en su modalidad. Al final era difícil porque obviamente todos queríamos tocar parte del proyecto. De Inizazone, del evento que organizasteis y tal, bueno, lo primero de todo, ¿cómo hacéis vosotros para elegir quién va, quién no va, quién presenta? ¿Lo decidían ellos? Porque la verdad es que yo ahí sí que no estaba muy puesto y cómo era. A ver, bueno, lo primero agradecer a Un Cuarto en Llamas por acogernos, el sitio y tal, que nos ofrecieron el espacio para hacer el evento. Y luego pues fue un poco por las redes sociales, por Instagram y tal. Gente que conocíamos de la universidad también, hicimos como una recopilación y la gente que más nos encajaba como con el rollo que queríamos llevar, pues les dijimos que de una que fue casi todo el mundo, o sea, prácticamente todo el mundo que se ofreció, entró y pudo exponer. Y buscamos la manera de que entrase todo el mundo con todas las especialidades y todo, así que bastante contento. ¿Y qué disciplinas artísticas más o menos se movían allí? Pues en el evento tuvimos diseño gráfico, que era cartelería y demás. Después también teníamos una parte que era diseño de producto, que había pues obras más artísticas, digamos. También había pintura en directo, había tatuaje, había música, había diseño de moda. De todo, audiovisuales, o sea, todos los ámbitos como creativos audiovisuales los queríamos como mezclar un poco. DJ set, conciertos, no sé, había de todo, el desfile, de moda, no sé. Sí, incluso no queríamos como cerrar porque había como gente que igual tenía un proyecto que igual no encajaba demasiado dentro de una cosa u otra, así que es verdad que queríamos como estructurarlo bien, pero al final intentábamos buscar una manera en la que todo pudiese estar ahí. Sí, y tuviese sentido. Sí, también hubo charlas, ¿no? Hubo charletas, hubo charletas. Charlitas, charlitas, sí. Bla, 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 bla. Sí, de una charla por ahí, la verdad que súper agradecido que me invitarais ahí a hablar un poquito. Nada, eso, estuve dando una charla así como de mundo creativo en general, de cómo empezar en Xmovidas, de todo este rollo. Y la verdad que me lo pasé súper bien. Estuvo, estuvo, a ver, fue una locura por la gente y tal, pero a mí, o sea, me flipó. Y yo qué sé, en plan también, aparte de exposición, como que queríamos meter también, pues eso, lo de la charla, los DJ sets, los conciertos, como algo que también diese un poco de vidilla también a todo. Entonces lo que hicimos fue organizar por la mañana como los eventos más profesionales, en plan diseño, y por la tarde pues ya los DJ sets, para que la gente viniese, tomas una cerveza y disfrutas de ahí, que flipas. El proyecto, ¿cuánto tardaste más o menos en organizarlo? Tres meses, tuvimos. Fue muy poco, muy poco tiempo. Hostia, iba a decir, digo, me parece poquísimo. Es poquísimo, lo es. Me parece una locura. Y empezamos realmente a movernos cuando quedaba un mes, o sea, realmente como que los dos primeros meses fueron, tío, vamos a hacer no sé qué, tal, y después ya llegó el primer mes que fue. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y, o sea, claro, eso tardáis un tiempo en organizarlo, pero joder, pero en tan poco tiempo, imagino, claro, y el espacio, sponsors y demás, ¿cómo habéis financiado eso? En plan, porque eso imagino que costará una pasta, en plan… A ver, el espacio nos lo cedieron y todo lo demás pues lo hemos costeado nosotros, montándolo todo nosotros y también, pues no sé, los chicos que vinieron a pinchar, vinieron haciéndonos un favor, a García, a Rico, a Jaime y a Cass, ¿sabes? O sea, vinieron los cuatro para hacernos el favor y apoyarnos también la movida, ¿sabes? Y dar visibilidad. Claro, al final es lo que se va a saber un poco en eso. Colaborar. Colaborar y al final que todo el mundo, no únicamente nosotros, sino que todo el mundo se nutriese de eso, entonces por eso les interesase trabajar en ello, ¿no? Y al final es que es eso, no tuvimos ni siquiera tampoco tantas pérdidas como imaginamos, al final salió bastante, o sea, obviamente perdimos algo de pasta, pero para nada, vamos, una inversión totalmente. Claro, claro, si luego encima te salen ofertas de trabajo y tal, compensa, compensa. Sí, total. Y para la segunda edición, que ya habéis dicho que habrá, ¿tenéis algunos puntos como clave de decir esto tiene que estar sí o sí, que no estuvo en la primera, o esto hay que mantenerlo 100% porque no puede faltar? A ver, de momento la segunda edición está un poco en el aire, no sabemos muy bien por dónde vamos a tirar, como que la esencia queremos que sea la misma, pero queremos que la organización sea mejor ya teniendo en cuenta en el aforo y la gente que va a venir, pues será diferente, pero como que la esencia será la misma, de exposición de artistas emergentes, diseño, música, supongo que desfile, no sé, tiraremos un poco. Hombre, estaría más guay poder hacer más actividades relacionadas con cada una de las modalidades, que estuviese no únicamente, por ejemplo, el desfile, creo que fue un momento bastante top en el evento. Sí. Y intentar llevar ese formato al resto de modalidades estaría bien, hacer más actividades relacionadas, que la gente se animase un poco más. En el evento, se me ha pirado la pinza completamente. El evento. No, yo estaba pensando que teníamos apuntado por ahí, antes, como habéis estado hablando de lo de que los artistas iban ahí como a colaborar y a haceros un favor y tal, el otro día estábamos viendo una entrevista a Saiko, que sacamos como un cachito que se viralizó mucho en Twitter y tal, que no estamos siendo justos con él porque sin ver la entrevista entera realmente está contestado. Está un poco sacado de contestado. Pero bueno, realmente como para poner el debate sobre la mesa, que Saiko decía que era como que al principio cuando empiezas, tanto en la música como en el mundo creativo y tal, como que todo es muy bonito y todo es corazón y no sé qué, pero que en el momento en el que empiezas a ganar dinero o lo que sea, ya los intereses como que están por encima y que no puedes hacer lo que quieras. Sí, entre comillas. Entonces, no sé, ¿qué pensáis un poco de si, por ejemplo, vuestro proyecto a nivel de financiación o a nivel de rentabilidad va creciendo? Si X artista, que fuera un artista más pequeño, pero que no tuviera los mismos números, no tuviera la misma exposición que otro, ¿cómo lo haríais para gestionarlo, para darles espacio, qué es con lo que se ha creado o cuál es vuestra visión sobre ellos? O sea, creo que lo que dice el Saiko es real, pero pienso que nuestro proyecto se basa en artistas emergentes. Si llega un momento en el que no llevamos artistas emergentes, no es iniciazón, ¿sabes? O sea, obviamente hemos contado con gente que ya está posicionada, ¿sabes? Rico Rosa está posicionado, García está posicionado, pero, no sé, también queríamos dar ese toquecillo, ¿sabes? No tiene por qué ser todo personas que acaban de empezar. O sea, queríamos buscar un punto medio, personas que diesen visibilidad a la movida, que también es necesario, y gente que pudieses poner ahí para dar visibilidad a su proyecto, ¿sabes? Sí, también creo que, bueno, en un principio, o sea, una de las cosas que creo que también dio como esa buena vibra que yo creo que había en el evento fue que tampoco lo hicimos nunca buscando como ese lado económico, buscar un beneficio económico. Obviamente tiene que, en algún momento tendrá que llegar, pero creo que de momento nosotros seguimos aprendiendo de ello y tiene que ir en la línea en la que la creamos, que era vamos a disfrutar de esto, y obviamente en algún momento tendrá que llegar ese momento de, vale, chavales, aquí hay dinero, tenemos que ponernos serios, tenemos que organizarnos, pero ahí será cuando tendremos que aprender, supongo. Así que, pues no sé, y respecto a la gente, pues siempre, eso no se va a perder nunca, el tema de gente emergente no se va a perder nunca, obviamente, espero que pueda venir gente más conocida, como apoyar el proyecto, pero eso va a ser lo principal, no vamos a ir de ahí. Justo iba a decir eso, digo, que si hay gente grande que apoya el proyecto y tal, literalmente de lo que dijo Saiko, de entra el dinero y usted es una música, soy un artista emergente, no puedo llegar a gente muy grande o gente que ya está bien posicionada, pues, joder, pues si hay un evento de este tipo, es como la solución precisamente a ese problema de que los artistas no se quieran acercar, entonces, joder, pues el proyecto, joder, pues... Está bien para mezclar... Está pie a esto, a unir a gente grande que quiera apoyar el proyecto con todos los artistas que participan, ¿sabes? Que al final, pues eso, el artista que no sepa qué camino coger, no sepa por dónde tirar, que diga, joder, ¿ahora mismo qué hago? ¿Cómo evoluciono? Pues busca proyectos así y métete ahí en medio y conoce a gente que a lo mejor ahora no es nadie o que es alguien muy pequeñito, pero que a lo mejor dentro de dos meses, porque ya sabemos cómo va esta industria, que de repente lo peta... Mira que vedo, o sea, lo de que vedo fue, la lo petó de repente y, joder, ya conoces a esa gente, ya tienes contacto con ellos, es un buen punto. Claro, o sea, es beneficioso por las dos partes, ¿sabes? Que también los artistas grandes a veces no saben ni de quién tirar y luego llegas ahí y conoces a una persona que de repente diseña de puta madre, te puede hacer unos trajes para tus conciertos y dices, Dios, qué guapo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Así que... Está muy guay eso de poner ahí en el foco a esos artistas emergentes, por lo que ha dicho muchas veces, en plan, los artistas, por ejemplo, artistas musicales, que es como en lo que más estamos metidos todos, muchas veces sus propios equipos, ellos mismos, no saben con quién contar para hacer otras cosas que no sean música, ¿sabes? En plan, si quieren hacer una portada para su disco y como que no tienen tantas referencias de tanta gente de, joder, ¿quién me puede hacer la portada? ¿Quién me puede grabar este vídeo? ¿Quién me puede tal? Y que haya un evento como el vuestro en el que haya tantas disciplinas en la que tanto una persona que no se dedica a nada del mundo artístico como un artista en general pueda tener esas referencias y beber de todo eso, yo creo que está súper guay. Sí, o sea, además como que las redes las hemos llevado de esa manera que están como un porfolio conjunto, ¿sabes? Ya no solo nuestro, en plan, de toda la gente que ha participado, un artista se puede meter ahí, meterse en fotografía y ver todos los fotógrafos que hay y bichear y elegir y contactar, literal. También hablando un poco de inspiraciones y tal, ya habéis dicho que un poco la esencia es como la de la bendición, CTDS, tal, colectivos y tal. ¿Vosotros conocéis alguna otra iniciativa que sea, no sé, parecida a la vuestra o algo que se... Sí, yo después del evento estuve como, obviamente me empecé a fijar más en cosas parecidas y hace poco estuve en Vemente, que es algo así parecido. No conocía a los que estaban organizándolo, pero bueno, creo que había ciertas cosas en las que se diferenciaba, pero era muy parecido. Iba un poco más centrado en el tema de moda, igual no juntaba tantas especialidades, pero sí, es lo más parecido que he visto. ¿Esa aquí en Madrid, eso? Bueno, el que yo vi era aquí en Madrid y se hace cada... O sea, es algo que lo hacen varias veces al año, o sea, no es un evento guay. Que justo hablábamos también de, pues eso, Barcelona, Madrid y demás, como, entre comillas, para el mundo artístico un arma de doble filo, porque obviamente estando en Madrid y en Barcelona, como que tienes más gente que se dedica a lo mismo y como que puedes escalar más fácil, pero a la vez también hay más competencia en todo en general. Si ves una ciudad pequeña, es más difícil encontrar como gente al que se dedica a lo mismo que tú o con la que puedas crecer junto, pero sí que es verdad que si lo haces guay y lo petas tú, lo petas tú solo, entre comillas, de que eres el man de... Yo creo que vivir en Madrid o en Barcelona tiene muchas más cosas buenas que malas, o sea... Desde luego. Al fin y al cabo... De Mavera, por ejemplo. Claro. Entre muchas. Yo no sé, en plan, como que todos los días me cruzo con gente que tiene ideas súper guapas y proyectos súper guays en la cabeza y que luego no pasan a realizar. Y es como, tío, no va a llegar Bad Bunny y te va a decir, oye, sé que vales, por favor ven a hacerme fotos al videoclip. No, tío, en plan, tienes que ponerte a hacer cosas de verdad y encima estando en Madrid aprovecha eso, ¿sabes? Aprovecha que puedes nutrirte de un montón de gente, que yo se lo digo siempre a estos chavales, poneros a hacer cosas ya, por favor. Porque es que, tío, en plan, como que yo siempre he sido en plan, quiero hacer cosas, quiero aprender, quiero hacer de todo y al final como que he aprendido muchas cosas y me jode rodearme de gente que realmente siento que vale que flipas y les impulso a hacer cosas, a Bruno le impulsa un montón, como empujarles hacia adelante, ¿sabes? Y encima estando aquí en Madrid que nos podemos juntar, que podemos hacer cosas como iniciación, pues vamos a hacerlo, ¿sabes? A movernos y a impulsarnos y a crear cosas entre todos, tío, que yo creo que es lo guay de vivir aquí, ¿sabes? No, no, a topa, a topa, a topa. Hay mucha gente así, tío, es que hay mucha gente con muchas ganas de empezar cosas, pero lo que les hace falta es ese golpecito, ¿sabes? Y de hecho allí en el cuarto en llamas conocimos a gente que estaba en la misma situación que de repente llegamos ahí, había gente que venía a las mesas redondas que hacían, que eran un día a la semana, venían de Toledo para pasar ahí una hora y claro, llegaban y se encontraban con un montón de personas en su situación y decían, tío, es que me mola, ¿sabes? Porque te nutres con esta gente y ves esas ganas de empezar a gestionar como tu movida, ¿sabes? Y un chaval, por ejemplo, o sea, ya esto ya es una pregunta de lanza al aire porque tampoco yo sé la solución ni nada, pero un chaval, por ejemplo, que está, por ejemplo, en Ciudad Real, vamos a poner, y está haciendo música o está haciendo moda o lo que sea y que quiere evolucionar y no tiene los medios para venirse a vivir a Madrid o tal, ¿qué se puede hacer? Todo son las redes sociales. Exactamente. O sea, es que no hay más. Literal. Sí, sí, sí. Literal, sí, sí. Ahora mismo tenemos la posibilidad de hacer publicidad, hacer de todo a través, o sea, crear incluso un evento virtual, o sea, es que tenemos esa posibilidad y obviamente el tema de que sea algo en físico, o sea, en persona, da mucho, pero sí que es verdad que queríamos activar también la cuenta de Inicia un poco de esa forma, que no solamente el evento fuese el momento en el que dábamos visión a la gente, sino que también pudiésemos a través de la cuenta llevarlo. Sí, sí. Además, joder, por las redes sociales también es muy fácil, por ejemplo, hacer un junte y decir, joder, pues somos un grupo de chavales que somos de la misma ciudad y tal. A ver, no es un buen ejemplo porque los hollies, por ejemplo, Barcelona y tal, en plan, oye, están pegadísimos, ¿sabes? Pero yo qué sé. Que Nixi, que Nixi empezó en Bilbao ahí con su grupo de colegas y tal, pues, joder, pues, un chaval yo creo que es una buena suerte. Que no es Barcelona ni Madrid, en plan… Claro, claro. Que Bilbao, obviamente, grande y tal, pero, joder, que estamos acostumbrados a que la gente sea de Barcelona y de Madrid. Claro, claro, claro. Pues, joder, pues aprovecha eso, busca gente, también es una buena solución para que… O sea, yo pienso que si te dedicas al sector creativo, como que estar activo en redes sociales es lo más importante, en plan… No puedes dedicarte a diseñar moda y no subir tus proyectos a Instagram porque nadie te va a contactar y nadie te va a conocer a menos que no haya un evento como IniciaZone que te dé visibilidad, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero como que es súper importante y al final, cuando la gente ve tu Instagram y ve que tienes trabajos, ve que te mueves, ve que haces cosas… Sí. Quiere ver, quiere seguir viendo, quiere contactar y quiere colaborar, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo más importante, la verdad. Bueno, y todo ese hacer cosas, que también dices que como que te jode que tus colegas que valen no lo van a cantar, o sea, ¿cuál serían como tus tips de decir qué cosas, rollo? ¿Cómo empezar a moverte en decir, venga, pues me voy a ir a… yo qué sé. Mira, pero como el hecho de… quiero aprender, no sé, en plan tonterías, ¿sabes? Pero quiero aprender a hacer fotos, tío, pues si tu padre tiene una cámara, coge la cámara y conoces a un colega que hace música, aunque tal, y te vas con él y le haces unas fotos, las subes. Quiero aprender a hacer ropa, pues te pillas una máquina de cosas, la más ruinera que veas y aprendes. Bueno, quiero tatuar, pues una máquina de tatuajes, ruinera y aprendes, ¿sabes? Pero es simplemente actuar, o sea, que no hace falta mucho dinero, o sea, que nosotros no tenemos dinero y hemos montado este evento, ¿sabes? En plan… que simplemente es actitud y actuar y realmente estar convencido de que quieres crecer. Si realmente tú no te lo crees, no lo vas a hacer. Pero cuando quieres aprender y realmente quieres hacer cosas, las haces y te mueves. O sea, si no, no puedes poner excusas, ¿sabes? Tal cual, sí, sí. Sí, o sea, obviamente creo que el punto más difícil es simplemente empezar y tener la confianza como para empezar. O sea, creo que eso es algo muy importante y que creo que una vez que eso pasa, obviamente el esfuerzo tiene que seguir siendo el mismo, incluso mayor. Pero es algo que realmente cuesta mucho a todos. El primer paso siempre es el más difícil. El primer paso es lo peor. Entonces, una vez que haces el primer paso, si obviamente sigues ahí… Es literal como levantarte por las mañanas, en plan, estás ahí tal remolón, no sé qué dices. Estás literalmente en tu zona de confort, que es no me muevo de aquí porque estoy perfecto, ¿sabes? Pero, joder, en el momento en el que das el paso y ya estás de pie, dices tú, joder, tío, ya estoy activo, ya estoy puesto para hacer más cosas. Y constancia también. Claro, también constancia. Que eso es lo que más cuesta, pero… Es lo que más, literal, sí, sí, sí. La de proyectos con empezados, logos que tenemos, cosas con dos capítulos… Yo creo que cualquier persona creativa ha pasado por eso, o sea, miles de proyectos que se han quedado ahí, pero bueno, en plan, la cosa es que al final algunos salen. Sí, algunos salen, algunos salen. Aquí estamos. Esto, por ejemplo, también es muy importante para alguien que está haciendo cosas, es búscate algo que te dé como esa profesionalidad y como esa responsabilidad que digas tú, joder, tengo que hacerlo. O sea, nosotros hemos tenido muchos proyectos y tal, pero cuando propusimos el podcast a primavera y tal, fue como, venga, vamos a proponerlo a algo serio que digamos nosotros, coño, en plan, rollo, tenemos… Aquí no podemos fallar, aquí no depende de que… Sí, que no lo subimos nosotros a YouTube, que también es tarea de puta madre. Claro, pero dependemos de alguien, ¿sabes? O sea, alguien, su trabajo depende de lo que hagamos nosotros y de que se haga bien y a tiempo y tal, entonces, joder, pues también… Te da una responsabilidad que… Y muchas veces dices tú, joder, hoy no me apetece ponerme a hacer tal, que en caso de que tú estuvieses haciendo tu proyecto tú solo, dices, es mi proyecto, hago… No lo hago, ¿sabes? En plan, rollo, lo hago en otro momento, pero cuando el proyecto es de alguien más, dices tú, joder, me pongo ahí… Por eso está guay juntarse también. Sí, exactamente. Pues si a mí no me apetece hacer algo y me tiras de las orejas o viceversa, ¿sabes? Es como que hacer una cosa solo mola también, pero… A ver, también yo creo que es muy importante rodearse de gente que realmente te impulse, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y sobre todo en el sector creativo que es… Que, o sea, tu comida y tu dinero depende de ti mismo y de tus ideas, entonces, rodearte de gente que te nutra y que te impulse a hacer movidas es importante también, ¿sabes? Sí, sí, sí. No quedarte ahí apalancado, ¿sabes? No, no estamos en eso. No, no, no. Pues yo os quería… O sea, ahora en un ratito vamos a hacer un juego y tal, pero antes de hacer el juego, os quería preguntar a vosotros, en plan, rollo, un poquito de actualidad musical y eso, que estáis puestos, que es lo que habéis así escuchado últimamente y tal, que os mole y que, bueno, pues eso. Pues tío, esta era una pregunta que estaba como temiendo porque me estaba haciendo alguna entrevista vuestra y a ver, yo es que tengo, escucho mucha variedad de música, pero la verdad es que es un poco lo que me sale, o sea, me meto en YouTube y lo que me pone YouTube, ¿sabes? Sí. Yo os puedo decir lo que estaba escuchando cuando he venido, que era algo de rock, por ejemplo, me ha apetecido un poco de rock hoy, que me anima un poco, pero no sé, o sea, hace dos días, por ejemplo, estaba con Kendrick Lamar, ¿sabes? O sea, va cambiando mucho y depende mucho del mood del día. Sí, está. Y yo, pues, escena, España, rap, no sé, lo que escucha absolutamente todo el mundo. Bueno, The Rancho me gusta mucho ahora, es guapísimo. No sé, un poco en general, pues, de la hosta, la gente al final con la que estamos, pues a mí es lo que me mola. Bueno, Cruz Cafune, el rey. Obvio. O sea, el primero, ¿sabes? Tal cual, sí, sí, sí. Yo es lo que más llevo quemando, pero que flipas. Disco en mayo, ¿eh? Disco en mayo. Yo creo que podríamos hacer una cosa, en plan, rollo, podríamos hacer recomendación ahora mismo. ¿Te parece? Hacemos recomendación. Hacemos recomendación, vale. Venga, vale, hacemos recomendación. Pues, vamos a hacer recomendación, ¿vale? ¡Recomendación! ¡Hola! Sí, a ver, esta es una sección que hacemos, no siempre, pero bueno, de vez en cuando. Hoy cuadraba, hoy cuadraba. Nada, era que nos recomendarais un tema o un álbum o un artista musical que a ella se está escuchando últimamente o que consideráis que la gente tiene que conocer y, bueno, luego decimos lo siguiente, pero sí. Primero el artista musical. Vale, yo voy a recomendar a una chica de Canarias que es rapera, guapísima, que se llama Karma, con H intercalada. Vale, vale. Que produce con una chica que se llama Spinel y, bueno, buenísimas las dos. Y ha sacado un tema Karma, ahora con Kawasaki, que se llama Hierro, guapísima. Guapo. Pues, apuntado. Guapo, guapo, guapo. Yo voy a recomendar a mi colega aquí, el Seventeen, que como os digo, yo, tema música, tío, estoy… Que no sabría deciros, la verdad, pero bueno, he escuchado a mi colega, que la verdad es que es un duro tío y… Ha sacado una mixtape ahora. Y acaba de sacar una mixtape, que la verdad es que está… ¿Cómo se llama la mixtape? Si no, que venga, si quieres venir y decirlo, en plan… Acércate, acércate. Le diga al micro y se vaya. Ah, o sea, aprovecha el momento promo, que después te cobramos, o sea, ya se ve después. ¿El negocio es aquí delante? No. ¿Dónde está la cámara? Es esa, ¿no? No hay otra, ¿no? Seventim de mixtape, chavales, YouTube, SoundCloud, para todos. Un aplauso. ¿Tú tienes recomendación? Eh, pues es que últimamente estoy… Bueno… Yo me tendría que meter a mixtape, a lo mejor. Yo es que últimamente… Ah, que vale sacar Sputti. No, o sea, yo sí, porque no me lo he preparado. Perdón, perdón. Yo, es que últimamente, bueno, lo estuvimos hablando ayer, que últimamente estamos como bastante desconectados y tal de un poco de la música, porque hemos tenido un montón de curro y demás y no hemos podido estar muy puestos, pero yo lanzo una moneda que es el tema de, eh… Que, a ver, salió literalmente ayer o antes de ayer, de Quevedo y Lola Índigo, que es muy mainstream, que siempre digo lo mismo, que no pasa nada porque sea mainstream. No pasa nada. Pero es que… Está guapa, tío. Me verdadero, está guapísimo, tío. El vídeo mola un montón, tío. O sea, es que Quevedo, yo tengo que decir que antes no le escuchaba nada y el disco que ha sacado me lo he quemado, pero entero, ¿eh? Es bueno, es bueno. Increíble. Nosotros estuvimos en la presentación y fue loquísima, tío. Mola un montón. Era un montón de Spotify. Sí, sí, sí. Qué bueno, o sea, tremendo. Fue, mola un montón. ¿Y tú qué? Yo, o sea, lo que hemos dicho antes, que no estoy escuchando muchas cosas porque… Porque yo qué sé, porque no tenemos tiempo. Pero llevo bastante tiempo escuchando a Mapiano, es un género de Sudáfrica, súper guapo. Y es increíble. O sea, me encanta, me encanta. Es como, o sea, es música africana guay, pero súper chill, no sé, me flipa. Y hay un tema que es como súper viral en TikTok en Sudáfrica y tal, y aquí yo creo que está llegando también, que se llama Kilimanjaro. Sí. Y es, o sea, te lo escuchas la primera vez y es como que dices, vale, ok, está guay. Me lo pongo de fondo, pero cuando te empiezas a meter en la Mapiano y tal… En bucle, ¿no? Que es como… Haciendo bailes así, en plan… Que es como Rema o algo así. Sí, es un poco así como Afrobeat y tal, pero como más pausadito. Ya ves. Y las canciones duran ocho minutos, ¿sabes? Últimamente todo ese estilo está, la verdad, subiendo mucho, tío. La verdad que va a pegar. Hermano, te remite una vibra que flipa. Ese rollo Rema, Burnabó y tal, yo creo que se está metiendo bastante aquí y lo va a pegar. Me acabo de acordar, que no me acordaba de un artista que estoy escuchando mucho últimamente, que es de Tecno, que se llama Bicep, B-I-C-E-P, que mola un montón. En plan, en plan, en plan, en plan, en plan, es así un Tecno, en plan, en plan, en plan, en plan, en plan, mola mucho, mola mucho. Es así un poquito no ambiental, es un poco así como experimental y tal, mola un montón. Está súper chulo, así que miradlo cuando… Estaba pensando una cosa que a lo mejor la lío, pero creo que viene Rema al Primavera. ¿Sí o qué? Creo que sí. Pues, a ver, está el cartel por ahí, pero… Está por ahí el cartel, creo que viene, ya está. Bueno, y si no viene, pues… Y si no viene, pues para el siguiente, ya lo hemos puesto. Pero me quiere sonar que sí, o sea, eso. Luego, la otra recomendación que si íbamos a pedir, aparte de un artista musical, era cualquier persona de cualquier disciplina, que os molaría que a lo mejor entrevistásemos nosotros, para nuestro tipo de programa, que es como de la industria musical, industria en general, gente que no se dedica especialmente a la música, que sea intérprete o productor y tal, pues alguien que os molaría como ver aquí, que a lo mejor lo podemos conseguir. Sea tocho, sea underground, lo que… Yo tengo un chaval, que de hecho era un chaval que me hacía mucha ilusión que viniese al evento, al final no pudo participar, pero yo la verdad es que la admiro bastante, porque es multidisciplinal, el chaval hace música y para mí me encanta la música que hace. También está empezando ahora con moda, de hecho yo he desfilado para él. Qué guay. Y hace de todo, y es Manu55, bueno, ahora se llama Manu Onisim o Manu Onisim, y la verdad es que, tío, es un tío muy curioso, creo que si os lo traéis os va a dar una charla bastante guay. Vamos a la punta, pues… Y eso, sabe, es totalmente lo bueno, lo que más me gusta sobre todo es que es un tío que se ha formado por su cuenta, él se ha puesto a estudiar por su cuenta, se ha puesto a investigar y se nota mucho porque tiene un estilo muy personal y muy diferente, tío. Mola mucho. Qué guapo. Y yo… Si coincides con él, pues ya está. A ver, coincido, pero tengo… Sí, tiene más. Tengo muchísimas propuestas que hacer. A ver, yo creo que una persona superinteresante, el Garci. O sea… A ver, le teníamos en la recámara. Le tenéis que entrevistar cien por cien. Sí, cuando no tiene un programa de tres horas, entrevistamos al Garci. Literal. Sí, sí. O hacemos tres programas. Algún director creativo, no sé… Santos Bacana… Molaría. He tirado a lo tal, pero yo creo que… Has tirado literalmente a la lista. Lo intentamos, lo intentamos. Yo creo que podría estar guay. Molaría, molaría. Nos la apuntamos. Jueguecito. Joder. Vale. Si quieres explicárselo tú… Venga, vale. Mientras mi primo Dani prepara las cosas, vamos a hacer un jueguecito que es… El precio es justo, pero sin precios. Todas las respuestas de las preguntas a las que vamos a hacer son números, años… Bueno, hay números. Fechas, números… Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas. Tenéis que escribir vuestra respuesta. Sin clave la otra, evidentemente. Y se lleva a un punto, el que más se acerque, sin pasarse. Y si os pasáis los dos, pues… Y en fecha es lo mismo, en plan rollo… Claro. O sea, podéis quedar cortos… Tiene una respuesta de 2004, si ponéis 2006… O sea, es como el precio justo. Si os pasáis, no cuenta el punto. Vale. ¿Vale? Y después, a ver quién gana en los dos. Vale, vale. Check. Vale, vamos a sacar… ¿Alguna duda? No, creo que no. No, vale. Vamos a ir con las preguntas. Literalmente… Lelas tú, sí. Dale. Primera pregunta. ¿Qué año fue la mítica charla de primavera entre Junbiz, Badguial y Zetangana? Tic-tac. Badguial y quién, perdón. Badguial, Junbiz y Zetangana. Hicieron una charleta ahí. Fue… Vale, pista. Fue el mismo año que Hakim se subió en la jaula y gritó… ¡Dinero! ¡Quiero dinero! ¡Lo cobra! Iba a decir, ¿por qué no participamos? Porque ya le sabemos la respuesta, claro. Me molaría. Ya estoy, ya lo tengo. Vale. Vale, venga. Mostramos. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¡Diam! Un puntito para los dos. Muy bien, 2018. Muy bien, muy bien. Voy apuntando Candela y Bruno. Apunto yo los puntos. Ah, vale, apúntelo. Vale. Segunda pregunta. ¿En qué año empezó la famosa banda española Stoppa? A mí me habéis pillado con esta, ¿eh? A mí bastante también, la verdad, pero bueno. Pues vais a flipar con algo. Algo para todas las personas que me están mandando a airdrops. Parad. Yo lo he puesto no molestable, exactamente para eso, tío. Tic-tac, tic-tac. Vale. Vale, ya está. ¿Lo tenéis? Sí. Vale. ¿Ya? 1998. 2000. Vale, pues es 1999. Así que se lleva punto para Bruno. Se llama punto para Bruno. Bien, 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 bien. Vale. La siguiente es más jodida, yo creo, de las anteriores. Buah, es que esta puede salir fatal. Pobre. Si es la que yo creo. ¿Cuántos oyentes mensuales tiene Bad Girl en Spotify? Esto es jodido porque como que no hay referencia. Claro, es que no hay referencia. Yo no tengo ni idea de cuánto escucha la gente. Os voy a hacer una… Os voy a dar el número que tiene otra artista, ¿vale? Y lo tomáis en referencia, ¿vale? Vale, vale, vale. Rosalía tiene 44 millones de oyentes mensuales, aproximadamente. Un poco más. Un poco más. Un poco más. ¿Vale? O sea, valorad Bad Girl en plan rollo rango y tal. ¿Cómo estará? Rosalía es mucha Rosalía. Sí, sí, sí. Rosalía es mucha Rosalía. O sea, quiere decir, tiene fotos con las Kardashian, ¿sabes? En plan… Claro, claro. Habrá cenado más de dos veces con ellas. Tío, hermano, parad con los putos Hydro. De verdad, los voy a matar, tío. Quítalo. Seis unos cabrones, tío. Ya lo tengo. Yo también. ¿Lo tenéis? Vale. Es tu primero. Venga. Creo que he tirado a los dos. Venga, tres, dos, uno. 25 millones, ¿vale? 25 millones. 12 millones. Vale, pues no hay puto para ninguno de los dos. No. ¿Habéis pasado los dos? Sí. O sea, habéis pasado los dos, sí. Hostia. Confiamos mucho en Badgeal. Exactamente. Exactamente. 6 millones, 487 mil, 100, oye, temesoles. Me esperaba más, la verdad. Poco me parece. Poco me parece. También dice mucho de lo bueno que es y de lo muchísimo que nos haría, claro. Es crisis. A ver, no es poca gente. Comparado con 40 millones, la verdad. Es loco. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces ha ganado España Eurovisión? Sabéis que era ninguna, ¿eh? O es ninguna. O es ninguna. Creo que me lo he inventado. Venga. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Tres, dos, uno. Una y dos. Efectivamente son dos. Punto para Candela, que son dos veces. Es que me están chivando las preguntas, tío. Es que no hay comodín del público, ¿eh? Chabeles, correbiento con los iDropi ahí haciendo trampas. No me jodas, tronco. No vais a joder el programa. Vale. Pista, ¿vale? Para la siguiente. Las dos veces que ganó España Eurovisión fueron dos años seguidos. ¿Vale? Que, joder. Para lo que no somos ahora. Vale, la ganadora del 68 creo que fue… Bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ya lo has dicho. Ya lo has dicho. Yo no me he enterado, ¿eh? Podemos seguir jugando. Vale, pues la otra, ¿cuál es? Ah, 67-69. Hostia. Joder, tío, qué jipollas. Hay que ver con la puta. Vale, pues nada. Era 68-69. Vale, pues ya está. Vale, pues siguiente. Siguiente. ¿Cuántos hijos reconocidos tiene Julio Iglesias? Joder, qué jipollas. Tío, tío. Ibas a decir el nombre y todo. Ibas a decir el nombre y todo, tío. Fue más 100%. Más 100, sí. ¿Tú ya tienes? Ya lo tengo. Te lo sabes, ¿no? No. Vale. Venga. Vale, venga, dale. Cuatro. Dale la vuelta, dale la vuelta porque tiene ocho. Era un ocho, era un ocho, era un ocho. Bueno, pues a ver. Aquí yo pondría puntos para los dos. No, no, no. ¿No? Te lo lleva él, ya. A ver. Vale, vale, vale. Por funny, por funny. Por funny. Vale. Nos quedan tres preguntas y terminamos con el juego. Vale. Un poquito rollito la de Badgeal, ¿vale? Pero es un poquito más fácil. Venga. Sabiendo que Beyoncé tiene 34 Grammys, ¿cuántos Grammys tiene Kanye West? Tic-tac. Tic-tac. Uf. Pinche aquí. No puedo pedir pista, ¿no? A ver. Ya os hemos dado pista de cuántos tiene… Venga, yo puedo dar la pista de que son menos. Son menos. Bueno, Beyoncé es el artista que más Grammys tiene. Sí. Merecidos. ¿Es el artista que más Grammys tiene? O sea, Beyoncé. Ella, ella. Ah, vale. Son menos de 34. Es verdad, es radio, tenemos que seguir hablando. Es verdad. Es verdad. Si no, es raro, es verdad. No nos hemos quedado callados. Vale. ¿Lo tenemos? Sí. Sí. ¿Vale? Tres, dos, uno. Veinte. Pues se lleva pronto Bruno, que tiene 24. Son 24. Me da fatal este juego. Bueno, el anterior, a ver, ha sido… Merecidos también. Pero bueno. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hermanos eran los Jackson 5? Hermano, o sea, está… Cuidado, eh. Cuidado, eh, que a lo mejor… Verás, es que verás. Ahora tiene David. Ahora por lo menos son uno menos. O sea, por lo menos ahora mismo… Sí. Mínimo… Mínimo… Mínimo uno menos. Lo tiene. Lo tenéis. Venga, dale. Vale. Vale. Realmente son cinco. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. Estaba… Yo hubiese puesto cuatro, bro, por si eran seis. Por si eran seis. Para coñas, que pensaba que de repente nunca me había enterado de que eran como siete. O así. Pero qué tipo ya, por si haber puesto cinco si eran seis, bro. O sea, no quería decir eso. Quería que si fueran cinco, no pondría seis. Claro. Es decir, si no son cinco, prefiero poner cuatro o poner seis. Claro, claro, claro. Eso sí, eso sí es verdad. Sí, sí. Está movida. Vale. Vale. Y última pregunta de todas. ¿Cuántos temas tiene el disco de Motomami? El Motomami, normal, no el de Luz, ni Plus, ni nada. No quiero que me lo utilicen. Bueno, hasta la última pregunta del juego. Están aquí escribiendo, chicos. No hay idea. No hay idea. Están escribiendo para que lo estés gustando en Spotify. Están escribiendo. Están escribiendo. En un cuaderno pequeñito, azul. Bueno. Lo tenemos. Lo tenemos. Estamos en un mercado. Ya, ya estoy, ya estoy. Vale. Vale. ¿Siete? ¿Siete? ¿Trece? Son dieciséis. Dieciséis más, así que punto para Candela. Ya he puesto dieciséis, tío. Pero… ¿Para mismo que dieciséis? Sí. Poco Motomami. Yo, la verdad, es que ella llevaba la chupa. Poco Motomami, pero no tan Motomami. No, no tanto, no tanto. Pues… ¿Cómo ha quedado la puntuación? La puntuación ha quedado cuatro puntos, Candela. Cinco puntos por uno. Bueno. Bien jugado, bien jugado. Y le hemos dado el de Julio Iglesias. Moralmente es un empate, así que… Sí, moralmente es un empate. O sea, que otro aplauso para el empate. Pues nada, pues… Ya, yo creo que… Hasta no me ha llegado. Vamos a cerrar ya y tal. Yo creo que si queréis decir algo y tal… Bueno, que ha sido un placer lo primero de todo teneros aquí. La verdad, lo ha molado un montón. Sí, yo querría como agradeceros, obviamente, por contar con nosotros, porque ni yo habría contado con nosotros. No, pero de verdad que muchísimas gracias. O sea, en el momento en el que llegó la noticia dije… Sí. Qué cojones, tío. Y la verdad es que súper emocionado de estar aquí y muchísimas gracias, tío. Nada, vosotros por venir. Yo quiero sal out a todo el equipo de IniciaZoom, que somos doce y no solo esto. Ahí están, ahí están. Y bueno, familia, amigos, todos los que han venido, gracias por venir y gracias a vosotros por invitarnos. Estamos encantados. Tenemos muchas ganas de que vinieseis y ahora tenemos ganas de que volváis. Bueno, pues nada. Despedimos. Nos vamos. Ahora regalaremos unos cuantos bonos de 15% de descuento. Bueno, acá ahora lo he puesto. Vamos a darle un par de ellos. Vamos a darle uno para ti, otro para ti, para que tengáis vosotros. 10% de descuento, Primavera Sound. Primavera Sound que viene ya. Ya llega. Ya llega. Tendremos programa seguro que pronto otra vez. Y nada, nos vemos ya en la próxima. Un besito para todos. Un besito. Un besito. Chao. Oye, primo, lo de 620. Pues 620 de los kilómetros entre Madrid y Barcelona. En coche. En coche. Y BPM, pues de Barcelona para Madrid y de BPM.